El silencio de la masía Por la noche me da miedo Tengo miedo a la oscuridad ¿Y si no pudieras oír, qué escucharías? Silencio ¿Pero y si no pudieras ver, cómo sabrías cómo son las cosas? Tocándolas ¿Si no pudieras ver? Y no podrías cocinar No podría ir solo por la calle No podría andar por el bosque Ver una puesta de sol Ver el viento Como eriza las olas Ver la forma que tienen las cosas La cara que tienes tú Tus ojos Tu boca, tu nariz ¿Y si yo te doy la mano? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Te sientes mal seguro? Sí, mucho Porque te da la impresión de que no te puede pasar nada ¿Y me necesitas o no me necesitas? Sí que te necesito ¡Suscríbete al canal!